Y el ganador por la peor actriz, Miosu, el senador Norman Borgo. Sincario de García Padilla y así se desparramó y se puso toda blanca como si fuera sal en la cocina. Salió corriendo solita para el hospital de al frente porque era urgente y en emergencia Wilito escuchaba y dice que se reía. Alguien que le dé pauta o bote por ella que se haya compadecido y una enfermera se le encercó la oreja y le dijo, estás haciendo el ridículo. Miro así, desde el piso hacia el alcalde, está riendo así, yo no lo voy a creer. Porque en este caso la grabación habla por sí sola. Ella preguntó por sus alcabuetes, ¿dónde están todos esos cantecas? Y es que todos se fueron y la negaron como si nunca la hubieran visto. Hay que chequearte la presión, mija, tiene la cara toda hinchada. Y de una vez llamamos al plástico para que te haga la lipo y la papada. Hoy día ella se pregunta, ¿a quién le sugirió buscar votos en esa iglesia? Porque es duro busconear por caguas en bicicleta. No me digas que los médicos le oyeron. Y que hay un video que la condena. Que diga que fue que la agredieron. Y que en silla y ruedas pues, yo era el frente del cuartel. No me digas que los votos se perdieron. No, le pasó como a Connie Varela. Por llorón. Ya los rayos camas mejor. Bien cañón. Y la gente dice que yo les hago hoy que café. No me digan que yo estoy perdiendo, que me da dolor. Solo quiero que la alcaldía cambie de color. No me digan que yo perdí el tiempo con todo ese show. No hay necesidad de hacer eso. No es necesario. Solo quiero que la alcaldía cambie de color. No me digan que yo perdí el tiempo con todo ese show. La diferencia, porque Willy Miranda Marín era mi amigo. Era mi amigo personal. Él le daría vergüenza de ver lo que hace su hijo aquí en la tierra. Solo quiero que la alcaldía cambie de color. No me digan que yo perdí el tiempo con todo ese show. Porque siempre seguiré insistiendo que él me tumbó. Oiga, esto que acabamos de dar. ¿Ustedes han escuchado? 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 ¿Ustedes han escuchado?